El meteorólogo David Pichinte brinda una actualización del pronóstico del tiempo. ¿Cómo van a ser estas? Bueno, va a ser una variación entre lluvias, chubascos, alguna tormenta ocasional en diferentes momentos y en todo el territorio nacional, por lo menos durante la mañana en zonas costeras enfatizadas en oriente. Estas van a variar hacia el centro durante el transcurso de la tarde nuevamente en centro occidente y en algunos puntos de oriente nuevamente y durante el transcurso de la noche otra vez en oriente en toda la costa y estas van a ir variando hacia el centro y hacia puntos de occidente en el transcurso. En el transcurso de la madrugada de este lunes, bastante constante la lluvia. Las temperaturas se van a mantener ligeramente frescas a nivel nacional entre 24 y 29 grados celsius, más notable en zonas de costa y oriente en donde las máximas suelen andar entre 34 y 36, pues las máximas ahí van a variar entre 28 y 29 grados celsius. En la zona costera debemos recordarle que existe presencia de mareas vivas, esto significa que durante la marea alta, la altura del oleaje puede verse incrementada y durante la marea baja aumentar la rapidez de la corriente de retorno. Tome en cuenta esta información para evitar algún percance.